Hola, ¿cómo están? Pues espero que muy bien. El día de hoy es 23 de agosto del 2019 y me encuentro en la calle de Granville, una calle pues icónica en esta ciudad de Vancouver, en donde se encuentra la mayoría de teatros y de centros nocturnos y de baile, en donde uno puede pues disfrutar una noche de viernes o sábado como el día de hoy. Y precisamente me encuentro aquí porque vengo a este teatro que vemos aquí enfrente que se llama Teatro Vogue a ver la presentación del grupo Café Tacuba, el día de hoy Café Tacuba con su tour del 30 aniversario y pues vamos a ver qué tal, qué tal se pone esta noche. Pero quiero mostrarles la cantidad de gente que hay para ingresar a este teatro. Ya tiene un buen rato que está entrando la gente, pero me llamó la atención la hilera, la fila que hay para accesar esta noche al evento. No queda duda que Vancouver ahora es una buena opción para todos aquellos que deseen hacer negocio trayendo espectáculos latinoamericanos, sobre todo mexicanos, pues hay mucho, hay mucho mercado, hay mucha gente que me conoce, por cierto, ahorita me saludaron. Pero bueno, hay mucho mercado ya para poder hacer negocio con este tipo de eventos, así que pues vamos a ver qué sucede en los próximos días o años. Lo que sí es que Gloria Trevi se presenta el próximo mes junto con Los Ángeles Azules para dentro de dos meses y bueno, así una serie de eventos que vienen tanto aquí a Vancouver como a Seattle que está aquí y la ciudad de Bellingham que está aquí cerca a unos 30 minutos de Vancouver. Bueno, pues así sigue interminable la fila y eso que ya tenemos un buen rato esperando entrar. Bueno, yo había entrado, ya mis lugares están reservados allá adentro de el lugar, pero a pesar de que las puertas se abrieron a las 7 de la noche y ahorita son 7.45, vean, todavía no termina de entrar la gente al espectáculo. Obviamente, pues el concierto iniciará como hasta las 9 y media, 10 de la noche, pero pues bueno, hasta aquí llega por el momento esta hilera. Y pues bueno, es lo que quería mostrarles esta noche, aquí me encuentro en las calles de Smythe y Seymour. Para los que conozcan aquí el centro de Vancouver, pues les sonará bastante conocidas estas calles, esta intersección, Seymour y Smythe. Que por cierto, ahí está el otro teatro que es de donde se presenta la sinfónica de aquí de Vancouver y pues conciertos sinfónicos. Bueno, pues con estas vistas de aquí del centro, me despido y pues vamos a divertirnos esta noche. Hasta luego y no dejen de darle like a mi canal, ya saben Toncho Khan y nos vemos en la siguiente entrega. Les voy a mostrar también cómo va a suceder el concierto esta noche. Así que mejor no me despido y continuamos en breve. Ok, hasta luego.